¿Qué te pasa? ¿Sabes a cuál de los dos mato esta misma noche? Hoy Cuando el amor llega, no hay quien lo detenga Estaría dispuesta a quedarte a mi lado para luchar junto a mí Mira, Carmelo nos escuchó hablando de Pedro Miguel Todo el valle se enteró que yo soy el amante escondido de Anabel Esta vaina la voy a solucionar esta misma noche La Dinastía De lunes a viernes, nueve y media de la noche Portese mi canal